¿Sabías que en Cusco de cada 10 niños menores de 5 años, 5 tienen anemia y de cada 10 gestantes, 3 tienen anemia? Pero, ¿sabes qué es la anemia? La anemia es la falta de hierro en la sangre. Es una enfermedad silenciosa que no duele, pero que afecta la inteligencia y el desarrollo físico de tu niña o niño. Es causada principalmente por falta de hierro en la alimentación, enfermedades infecciosas o parasitosis. La anemia se puede prevenir. Lleva a tu hijo hoy mismo a un establecimiento de salud y hazle un chequeo gratuito. Es un mensaje del Gobierno Regional Cusco a través de la Dirección Regional de Salud.